Hola, soy Lucas Espíndola, soy alumno de la Cátedra de Trompeta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Soy de Brasil y bueno, he empezado con la trompeta no porque era un aficionado de la música o porque me encantaba la trompeta, pero sí porque tenía un problema respiratorio de pequeño y necesitaba trabajar la respiración. Entonces, esto fue una manera que encontró el médico y mi madre de ejercitar lo que tenía que trabajar en la respiración. Entonces, empecé con eso y poco a poco fui cogiendo amor a la trompeta y a la música. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Estrada Casanova y soy de Colombia. Estudio actualmente en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y bueno, empecé en la música gracias a la familia de mi padre porque la gran mayoría de mis tíos, primos son músicos y yo quise seguir con el sueño también de llegar a ser un gran músico. Siempre he tenido muchas metas, sueños y poco a poco se han ido cumpliendo y hoy estoy aquí muy feliz, agradecido por la vida, por tener a profesores como Renjol, como Manuel, que son una inspiración día a día para poder llegar a cumplir todos los sueños que desde niño he tenido. Hola, soy Marlon Mora, soy trompetista oriundo del sur de Colombia. Estudio en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Renjol Frey y Manuel Blanco en la cata de trompeta. Bueno, estoy aquí en Madrid estudiando simplemente porque son los mejores profes que yo he conocido en mi vida. Hice todo lo posible para venir desde muy lejos a estudiar con ellos. Y nada, escogí la trompeta porque mi familia siempre hubo música, mi casa estaba rodeada de instrumentos y bueno, era muy difícil no interactuar con alguno de ellos. Así que por esa razón estoy aquí, cumpliendo mi sueño de ser uno de los mejores trompetistas, el mejor concertista y quiero en el futuro pertenecer a una de las mejores orquestas del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.